Azogues se mantendrá con las mismas restricciones de movilidad y control que implican la semaforización en color amarillo, que están vigentes tras la terminación del estado de excepción a nivel nacional hasta el próximo 15 de octubre. Así lo resolvió el Comité de Operaciones Emergentes Cantonal, en sesión de este miércoles 30 de septiembre, con el afán de continuar salvaguardando la salud pública frente a la pandemia del COVID-19. El alcalde de Azogues y presidente del organismo local, Rommel Sarmiento, informó que el 15 de octubre se reunirán nuevamente al COE cantonal. Que las decisiones del COE cantonal hasta la presente fecha han sido oportunas y hemos actuado fundamentalmente precortelando la salud y la vida de la población. Informarles con mucha satisfacción que hace 15 días estábamos con 450 contagios PCR confirmados en Azogues y estaba incrementándose, pero por las acciones que hemos tomado, desde la suspensión de actividades hasta la presente fecha, recordará usted, inclusive yéndonos en contradisposición del COE nacional porque estábamos precautelando la vida de nuestra gente en nuestro territorio, hoy estamos con 128 casos activos y ha disminuido considerablemente el triaje en el Hospital Homero Castañer, en el Distrito de Salud y también en el Hospital del Día. Y tenemos ya una estabilización de la curva y eso significa que estamos en la baja inclusive de contagios, pero si mantenemos las mismas medidas que hasta el momento han sido efectivas y sobre todo la colaboración de la ciudadanía en guardarse y cumplir con todas las medidas de prevención como el distanciamiento, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, utilizar el gel y cuidar a nuestros adultos mayores y a nuestros niños. Sin embargo, nos vamos a reunir en 15 días, el 15 de octubre para realizar una nueva valoración de los contagios para ver si no existe un ascenso, porque en estas tres semanas, desde el 14 de septiembre, más bien existe en el descenso y es una de las pocas ciudades en el país, porque otros en estas tres semanas, una vez que concluyó el estado de excepción, más bien hay rebrotes, en cambio acá no. El primer personero de la municipalidad también se refirió a la reactivación económica de algunos sectores de la sociedad, como es del caso especial de los gimnasios y centros de tolerancia. En el caso de los gimnasios, hubo un pedido de la Asociación de Gimnasios aquí en el Cantón Azogues y a cuatro de ellos han cumplido los protocolos de bioseguridad y en estos días se realizará una inspección con la unidad de gestión de riesgos del municipio, con el acompañamiento del Distrito de Salud, se verificará todos los, en este caso los requisitos y exigencias e inmediatamente procederán a la apertura. Solo en el tema de los gimnasios, porque el resto de actividades económicas como prostíbulos, karaokes, discotecas, todavía existen restricciones a nivel nacional y mientras no se dé el cambio de color no podríamos entrar a tomar decisiones en este caso, pero en el tema puntual de los gimnasios están ya cuatro gimnasios presentados, los protocolos no hay objeción, más bien estamos nosotros generando apertura completa para que se reactiven ese tipo de negocios y el resto de actividades, como usted puede ver, existe ya una, diríamos así, una normalidad, claro, no total, pero acoplándonos a este nuevo sistema de vida. Sostiene que los barridos para la detección del COVID-19 en coordinación con el Distrito de Salud 03-D01 se siguen realizando en la jurisdicción cantonal. Los barridos van a mantenerse, independientemente de que termine ya el cambio de color, inclusive hemos llegado a un consenso todos de que los barridos tienen que mantenerse, si hoy usted visita las comunidades de los barridos va a encontrarse con médicos golpeando las puertas, realizando las pruebas rápidas y más bien mi felicitación al Ministerio de Salud, al Hospital Homero Castañeda, al Hospital El Día, que todos hemos aunado esfuerzos. Informó para Noticiero Contacto, Jonathan Bustamante. Gracias. Gracias.